Tú mi bien Tú mi adorada ilusión Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Tú mi bien, tú mi amor Tú mi adorada ilusión Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Y en la suerte que sufra tanto mi pobre corazón Y en la suerte que sufra tanto mi pobre corazón Música Música Tú mi bien, tú mi amor Tú mi adorada ilusión Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Tú mi bien, tú mi amor Tú mi adorada ilusión Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Y en la suerte que no es suficiente Y en la suerte que no es suficiente Y en la suerte que no es suficiente A son sin chimonanacuy gritaganacus pa'uagasun Ay, lalal, ay, lalal Ay, lalal, ay, lalal, ay, lalal Ay, lalal, lalal, ay, lalal, ay, lalal, ay, lalal, ay, lalal, ay, lalal Porque permites que sufra tanto mi pobre corazón Gracias por ver el video.